¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, hoy estamos iniciando desde el Ministerio de Ambiente el proceso de aplicación de la Ley Yolanda, una ley que fue aprobada primero en el Congreso de la Nación, es la Ley 27.592, que establece la formación obligatoria en temas ambientales para los funcionarios y trabajadores de la administración pública de los tres poderes del Estado. En la provincia de Jujuy, a través de una iniciativa del Poder Ejecutivo, envió a la legislatura el año pasado una normativa para adherir a la ley nacional y también establecer esos procesos de formación en Jujuy. Se aprobó finalmente la adhesión a la Ley Yolanda en la provincia como Ley 6.222 y el año pasado, en diciembre, hicimos una primera actividad con las máximas autoridades del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo y del Poder Judicial, en diciembre fue justamente, para anunciar cómo se iba a desarrollar este proceso. Ahora estamos ya empezando la aplicación directa, en este caso estamos hoy con funcionarios de los Ministerios de Desarrollo Humano y el Ministerio de Salud. Digamos, la formación que brinda la Ley Yolanda está destinada a transversalizar los temas ambientales en toda la política pública, desde el diseño, desde la planeación de la política pública, la ejecución, para poder introducir, porque todos los procesos tienen un componente ambiental. O sea, entonces, la formación especialmente está vinculada a los temas de cambio climático, que son los temas más urgentes en materia ambiental, y con la perspectiva de desarrollo sostenible, que es el modelo al que nosotros adherimos, al que ascribimos y al que venimos trabajando, no solo del Ministerio, sino desde las distintas unidades de organización. ¿Qué van a estar disertando en este caso? Bueno, en este caso, en esta primera etapa, la CAQE está destinada a secretarios y directores, las capacitaciones van a estar a cargo de funcionarios y asesores del Ministerio de Ambiente, que van a dar las distintas temáticas, los distintos lineamientos que han sido definidos para esta capacitación, que son básicamente el cambio climático, los impactos del cambio climático en el NOAA, la biodiversidad que tiene la provincia de Jujuy, las áreas naturales, cuáles son nuestros ecosistemas, la importancia de la evaluación del impacto ambiental, para qué sirve esa herramienta de la política pública, por qué es necesario que los proyectos tengan la evaluación del impacto ambiental, también se van a dar algunos lineamientos sobre la gestión de residuos, no solo residuos sólidos urbanos, sino residuos hospitalarios, residuos patógenos, residuos especiales, y residuos de generación universal, y además todo lo vinculado a ordenamiento territorial. Bien, esos son básicamente los temas que se van a tratar en esta primera capacitación destinadas a funcionarios, a secretarios y directores. Después va a haber otras instancias de capacitación ya destinadas a coordinadores, a jefes de áreas y también a todos los trabajadores de la administración pública, va a haber una modalidad mixta, una parte va a ser presencial y otras partes van a ser virtuales, pero este es un proceso que viene a quedarse, digamos que se inicia hoy, pero que va a ser un proceso de formación continua en temas ambientales y que además va a ir respondiendo a demandas específicas que se planteen desde los distintos ministerios en función de las propias especificidades de trabajo de cada uno de ellos. Quisimos comenzar hoy con esta capacitación porque hoy es el Día Mundial de la Tierra, para nosotros un día significativo que, bueno, nos convoca también a reflexionar sobre nuestras actitudes respecto del cuidado de la tierra. El lema de Estocolmo de hace 50 años atrás de una sola tierra sigue siendo, digamos, un lema que tiene estricta vigencia de la salud de los ecosistemas, dependen los modelos de desarrollo, la salud de las personas, de las comunidades, las posibilidades de desarrollo local, el desarrollo productivo, por eso cuidar la tierra, digamos, sigue siendo no solo que está más vigente que nunca, sino que además es un imperativo existencial porque en gran medida de ese cuidado va a depender las posibilidades de existencia de la humanidad de los próximos siglos.